Amigos del Universal, un placer saludarlos, nos encontramos en las afueras de Verde Valle y se canceló la conferencia, bueno de parte de los medios, porque si se efectuó y se quedaron algunos compañeros, muy respetable, pero tengo a alguien que nos va a describir que sucedió, aventaron un barreno, es un artefacto explosivo que tiene una potencia bastante importante por como comprimen la pólvora, incluso, bueno, de una vez entrando en tema, ¿cómo estás? ¿Cómo estás señor? Un placer saludarlos. Déjame ponerte el microfonito aquí y nos juntamos los dos. ¿Qué dices? Pues aquí viviendo, a ver, es la primera vez que creo vivimos algo así, y al menos yo también en mi corta carrera como periodista, pues algo bastante nuevo. Oye, ¿qué traes en la mano? Traías ahí que, podemos decir que son esquirlas, si queremos llamarle de esta manera, utilizar un término, esta es parte del recubrimiento del barreno, que es como mi dedo, digamos, con el grosor más o menos de este, pero más o menos, ¿qué será? Así de largo, más o menos. Poquito, sí. Un poquito más o menos. ¿Dónde te cayó? ¿Cerca? ¿Distante? ¿Cómo lo sentiste? No, impacta en una de mis piernas, les digo, esta esquirla o pedazo del recubrimiento del barreno, impacta en una de las piernas, suena la explosión, siento el impacto y en cuanto bajo la mirada, pues veo este trozo en el suelo. De hecho, todavía huele a pólvora. Y pues, a ver, lamentable, todos vamos ingresando, nos estamos instalando en sala de prensa y pues es cuando ocurre la broma. Oye, eso te cae en la mano y te huele un dedo, sin problema. Pues mira, afortunadamente fue en la pierna. No, también, a ver, me ayuda bastante el que yo estaba hasta el otro lado de la sala de prensa, pero pues el hecho también de haber recibido el impacto de la esquirla, pues da a entender también un poquito la potencia y sobre todo el sonido que se escuchó en sala de prensa, porque muchos de los compañeros duraron atordidos bastante tiempo y ni se diga los que estaban cerca de donde fue la explosión. Repito, yo estaba hasta el otro lado de sala de prensa, los que estaban ahí cerca. Sazuli, buenas noches con sus oídos. Regálame tu nombre. David Tamayo. Gracias a David Tamayo. Mi David, te agradezco mucho, David. Gracias. Gracias a David. Y nosotros, amigos de El Universal, pues hablamos más de temas extracancha que de clásico tapatío entre Chivas y Atlas y hablamos más de que Sigago se va y hablamos de otro tipo de temas en vez de, pues, meternos a lo futbolístico, a lo que verdaderamente importa. Le mando un saludo a los amigos de El Universal, por eso hoy en un día histórico la prensa dijo, no más, es una falta de respeto, es una agresión directa, vámonos y determinamos salirnos. Alejandro Manso estuvo presente, escuchó el estruendo, estaba en la banca del palco que tienen ellos para observar el entrenamiento, donde a veces llega Mori Vergara, donde ahí se sientan ellos. Y también al finalizar se le dijo, ¿por qué no nos íbamos a quedar? Después se comunicó una vez que ya estuvimos acá en las afueras, donde tuve compañeros de los medios y también gente esperando a que salgan algunos jugadores y también ofreció que si necesitábamos algo, que si todo estábamos bien, que adelante, que él estaba para apoyarnos. Afortunadamente no pasó mayores. Saludos amigos de El Universal.